Muy buenas, bienvenidos a tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar cómo rellenar el formulario que te pide que rellenes obligatoriamente AdSense por los nuevos impuestos por ingresos que se aplicarán a partir de junio de Estados Unidos. Como te he dicho, esto es obligatorio, hay que hacerlo y es muy sencillo. Por eso en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo hay que hacerlo. Seguramente habrás recibido un correo como este que te indica aquí. Correo de YouTube donde nos dice que van a cambiar los impuestos y que tienes que rellenar sí o sí un formulario. Porque si no se te aplicará la máxima retención no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Y aquí nos pone un enlace en el que si le damos clic nos dice dónde tenemos que ir para poner nuestra información fiscal. Aquí nos explica que tenemos que iniciar sesión en AdSense, ir a la parte de pagos, gestionar configuración, perfil de pagos y en editar información fiscal de Estados Unidos. Ahí es donde tendremos que gestionar nuestra información fiscal. Por lo tanto le hacemos caso, como veis ya estoy aquí en esta parte. Yo ya lo tengo todo aprobado, ya lo tengo reclamado, simplemente voy a hacerlo de nuevo para que veáis paso a paso cómo se tiene que hacer. Lo primero que hará será pedirnos que pongamos la contraseña, le damos a siguiente y a continuación empezaremos con el formulario. Como veis, información fiscal de Estados Unidos, qué tipo de cuenta tienes. En nuestro caso si tienes un canal de YouTube a modo particular le daremos a particular. El estudiador reciente en Estados Unidos, evidentemente en nuestros casos no y más siendo de España. Y ahora nos pide que seleccionemos el formulario fiscal W8. Aquí te da dos opciones, el W8BEN y el W8ECI. En nuestro caso somos un particular, por lo tanto tenemos que seleccionar la primera. Lo ponemos aquí y nos vamos al formulario. Una vez aquí empezamos a introducir la información. ¿Qué pondríamos aquí? En primer lugar aquí pondríamos nuestro nombre. Luego aquí nos pone un nombre comercial, esto es opcional, lo podéis poner sí o no. Y luego aquí pondríamos el país de ciudadanía. En nuestro caso yo pongo España. Y luego aquí de abajo nos pone TIN extranjero y ITIN INSS. Este campo de aquí es posible que lo tengas que rellenar, pero te voy a explicar más adelante si tienes que rellenarlo o no y qué es este TIN extranjero. Le daríamos a siguiente. Y a continuación nos pone que pongamos los datos de nuestro domicilio. Lo rellenamos todos y ponemos que la dirección postal es la misma que la del domicilio permanente. Nos desaparece esto y le damos a siguiente. Tratado fiscal. ¿Estás reclamando un tipo de retención reducido en virtud del tratado fiscal? Aquí le tenemos que dar que sí. Y ahora tenemos que indicarle el país. Si aquí aparece nuestro país, significa que tendremos que ponerle el TIN que os he comentado anteriormente. En nuestro caso voy a seleccionar España. Tenéis que marcar esta de aquí. Residente del país que solicita beneficios conforme a un tratado fiscal de Estados Unidos. Y ahora bajamos hacia abajo y aquí tendremos que marcar estas opciones. Como veis aquí nos pone es obligatorio indicar un TIN extranjero para solicitar beneficios de un tratado fiscal. ¿Qué significa eso? Que España tiene un acuerdo con Estados Unidos para reducir esa tasa de retención. Ahora seleccionaríamos todas las opciones. En este caso aquí nos pone el artículo. Seleccionamos el artículo que nos pone. Y aquí nos pone dos tipos de retención. 0% y 30%. En este caso seleccionaremos el 0%. Dependiendo de cada país nos pondrá un tipo de retención. En nuestro caso, en el caso de España, siempre aparece el 0% y el 30%. Como veis lo selecciono todo. Ponemos aquí 0%, selecciono esto, pero ahora no me deja seguir. Me pide un TIN extranjero. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a volver donde nos pedía el TIN. Le dais atrás dos veces y aquí donde pone TIN extranjero. ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Qué es una gran duda que tiene mucha gente? Pues simplemente tenéis que poner el DNI en caso de España. Pondríamos aquí nuestro DNI con letra incluida. Le volvemos a dar siguiente. Y volvemos aquí al tratado fiscal. Y como veis aquí ya no nos aparece la alerta del TIN. Le daríamos de nuevo a siguiente. Aquí nos aparece la vista previa de los documentos. Simplemente aquí confirmáis que lo habéis revisado. Le dais de nuevo a siguiente. Aquí hay que poner la firma. Pondríamos nuestro nombre completo y decir que sí, soy la persona que figura en la sección de la firma. Le damos de nuevo a siguiente. Y aquí en este caso es individuo o entidad identificado. Le daríamos que sí. Y en declaración jurada, aquí si todavía no has recibido ningún pago, seleccionarías esta opción. Y si ya estás ganando dinero de Google AdSense de YouTube, le daríamos clic en el siguiente. Aquí simplemente seleccionamos esto y ya le daríamos a enviar. Y una vez lo hayas rellenado y le hagas dado enviar, te saldrá otra vez esto que tenemos aquí. Donde ya te habrán aprobado el formulario y ya lo tendrás todo en regla. Esto aparte de obligatorio, es importante que lo hagáis. Y para ello os voy a enseñar el ejemplo de uno de mis canales de YouTube. Como veis aquí tengo yo las visualizaciones divididas por país. Y nos vamos a Estados Unidos, que está aquí. Como veis 3,45. No es de los países que más tráfico me aportan al canal. Pero si le damos aquí al más y ponemos tus ingresos estimados. Fijaros ahora como Estados Unidos es el tercer país que más dinero me da. Evidentemente es muy poquito, pero es uno de los países donde mejor se paga los anuncios de YouTube. Por lo tanto, os recomiendo que hagáis el formulario, que lo rellenéis sí o sí. Porque aunque tengáis poco tráfico de Estados Unidos, seguramente será de los países que más dinero os aporte. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Ya has visto lo sencillo que es rellenar este formulario. Es obligatorio, por lo tanto hay que hacerlo y no te va a costar más de 100 minutos rellenarlo. O sea que nada, espero que os haya servido el vídeo. Si ha sido así, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal.